...poder servir a Dios. Lo más grande en este mundo es poder servir a Dios. Y aquí estamos para intentar hacer la voluntad de Dios. Como bien han dicho mis hermanos consiervos, todos juntos, unidos. Porque todos unidos vamos a poder vencer al enemigo en el nombre del Señor. Sin más preámbulos, creo que solo falta pasar los servicios de la ofrenda. Así que tomamos una alabanza y pasamos el servicio de la ofrenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!